en la zona de Punta Cana, quienes ya se han manifestado diferentes enfrentamientos con choferes de la plataforma de Uber, debido a que los choferes de la asociación no permiten que los Ubers recojan a los pasajeros. Y a propósito de lo ocurrido con este inconveniente entre los taxistas, el vocero de la Policía Nacional informó sobre el arresto de unos 18 taxistas por este incidente. Garantizamos el orden público al detener 18 choferes por la alteración de la convivencia pacífica, próximo al aeropuerto de Punta Cana. Nuestra Policía Nacional, en su misión de mantener la seguridad ciudadana y de mantener la paz social, informa de la detención en Punta Cana de seis taxistas pertenecientes al sindicato de Simutrave y de otros 12 pertenecientes a la plataforma digital de Uber, sorprendidos en momentos que ambos sectores alteraban el orden público. Reiteramos categóricamente que ante cualquier desacuerdo entre sectores de la clase civil, se deben utilizar los mecanismos judiciales correspondientes para gestionar las controversias y así evitar la alteración del orden público. Nuestra Policía Nacional no permitirá que se trastorne la tranquilidad social en ningún punto del país. En relación a los detenidos, fueron enviados al minuterio público de esa demarcación para los fines legales correspondientes.